¿Cómo están todos? Soy Lancer, estamos en un nuevo video y bueno, en esta ocasión vamos a dar mi opinión del Advanced Warfare, de cómo yo vi el trailer, de cómo yo creo que puede prosperar la comunidad del competitivo con este juego, de qué es lo que piso del exotraje, de las armas, de los perks y demás. No va a dar una opinión así tan específica, ya que nada más vi el livestream y vi uno que otro video, no vi así videos de analizando los perks y demás, simplemente no me dieron ganas. Yo prefiero jugarlo ya cuando salga, no me gusta ver antes muchas cosas del juego, así que de lo que yo he visto, de lo que yo vi en el trailer, como ya se dieron cuenta mucho, si no lo vieron pues pongan en YouTube, no sé, multiplayer, además Warfare va a salir el primer video. Es el trailer de la revelación de multiplayer que hicieron livestream hace, creo que dos días, este, sí, hace dos días. Así que nada, como vieron el trailer, si es que lo vieron, si no lo han visto véanlo y después vengan a volver a ver este video. Este, como vieron el Call of Duty Advanced Warfare es un juego que va a cambiar mucho la dinámica de cómo jugamos nosotros, va a cambiar mucho el estilo de juego del Call of Duty, vamos a decir que clásico. Eh, ¿por qué? Más que nada por el exotraje, yo digo que esa es la cosa más importante que han puesto, que han innovado. El exotraje, si no saben que es una mamada que se pone en tu muñeco y se supone que tienes un super salto, donde también puedes matar gente desde arriba. Más que nada, la dinámica, la dinámica más grande, lo que más se notó en el trailer fue la, fue esa, ¿no? Perdón, que me hago. La dinámica más, este, notable fue esa, la del exotraje que podía saltar tipo, tipo, dije, Destiny of Titanfall. Ya saben que cuando saltabas ahí le dabas double, este, double jump, eh, podía saltar así más alto, ¿no? Como si estuvieras un propulsor en la puta espalda, ¿no? Muchos se quejaron porque muchos, este, muchos ya sabían del exotraje mucho antes de que sacaran el trailer, porque por fotos o por tweets de, de la empresa y demás. Este, y muchos se quejaron de que es una mamada, de que es una copia de Destiny, es un Destiny número 2, es un Titanfall mejorado. Eh, la verdad, no creo que es un Destiny o Titanfall, muchos dicen que era Halo, no mames, no se parece nada a Halo ese pinche juego. Este, solamente saltamos tipo Destiny, Titanfall y ya, no saben, no mames. Y este, yo creo que eso va a cambiar mucho la dinámica de cómo jugamos nosotros los, los que ya llevan tiempo jugando Call of Duty, ya sean de competitivo, los que juegan en pública. Y además, va a cambiar mucho esa dinámica, de todo. Este, así que, yo le tengo bastante esperanza, la verdad, al juego, ya que esta empresa, Let's Hammer Games, creo que así se dice, o no sé si, creo que así se llama, no estoy muy seguro. Este, llevan tres años haciendo el puto juego, tres putos años. Bueno, no tres años, en el livestream dijeron que llevan dos años y medio, llevan dos años y medio haciendo este juego. Así que yo tengo bastante esperanza, las gráficas, como ya es un juego de nueva generación, van a estar chingonas. Las armas nos mostraron muchas, era de esperarse, pero no vi ninguna así rara. Vi ahí una AK-12, o sea, van a volver armas de otros juegos, solo que como les digo, va a cambiar la dinámica de cómo te mueves en el juego, ¿no? Este, los perks, los perks yo no me sé muchos, pero no van a haber muchos estilo Call of Duty Ghost, van a haber poquitos estilo Black Ops 2. Para que se den una idea, el juego va a ser un estilo Black Ops 2, pero más futurista y con más mamadas. Más mamadas me refiero a rachas más chingonas, cosas nuevas, ¿no? Este, entonces, ¿por qué no puedo decir mucho, no? También lo más importante que anunciaron en el trailer fue los modos de juego. Los modos de juego van a regresar Search and Destroy, Capture the Flag y Hardpoint. Muchos se quedaron así pasmados porque, verga, ya regresó a Hardpoint, el mejor modo de juego, mejor respawn game para todos los pros. Y para muchos, ¿no? Es el puto mejor modo de juego de todos. En el competitivo fue lo que yo creo que hizo que gustara mucho en Black Ops 2. Este, Capture the Flag vuelve, olvídense del puto Blitz, de un pinche campero campeando y tu base para que te punten y pierdas la partida, ¿no? No, nada de esas mamadas. Este, vuelve a Capture the Flag, así que van a ser partidas muy interesantes. Y bueno, no sabemos si van a meter más cosas para el competitivo. El juego del competitivo no lo hablaron mucho, hablaron más que nada de eso, hablaron de que iban a ver land lobbies, tipo, yo que sé, el modo liga. Este, no les pude dar mucho detalle porque no me acuerdo de todo porque le pusieron muchas mamadas en el trailer, así que no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Si es que digo de más. Así que nada, lo que yo he visto yo creo que va a ser un juego bastante bueno, la verdad. Tengo bastante esperanza. Este, además de que como ya les dije, es un juego diferente a los otros Call of Duty desde que, desde que se dio el primer Call of Duty, es un juego muy diferente. Entonces, este, aquí se va a ver, yo creo que la habilidad de cada quien. Veamos si los top teams se mantienen como top teams o van a dejar a teams mierda que nadie conoce. O, este, o se mantienen o se quedan, no sé, vamos a ver cómo los jugadores se adaptan a este juego. Va a ser algo cabrón al principio, pero yo creo que va a ser rápido porque, como les digo, es la, es, cambia la dinámica, pero es el mismo modo de juego. Te mueves igual que cualquier otro Call of Duty, por ese pinche que se traje. Y, además, este, no sabemos si vayan a banear un chingo de cosas en el competitivo. No sabemos. Por ejemplo, aquí en Call of Duty los banean las rachas, sin saberlo. Yo creo que sube bastante bien, ¿no? No sabemos si en Advanced Warfare vayan a banear las rachas, vayan a banear el exotraje, las granadas, las armas. Tenemos que esperar y ver cómo se desarrolla el juego cuando salga. Además de que, como ya les dije, es un juego de nueva generación, así que promete bastante. Así que esta es mi pequeña opinión, bastante randy mi opinión. No sé, una opinión bastante pequeña, corta, pero ahí simple. Pero es mi opinión. A mí cualquier Call of Duty que saquen me va a gustar. Creo que ha sido, toda la vida me han gustado todos los Call of Duty. Yo sé diferenciar entre un Call of Duty bueno y un Call of Duty malo, pero... Yo creo que este va a valer la pena, ¿no? Así que... Espero que les haya gustado el video. Denle like, favorito y comenten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.